¡Muchas! ¡Bala! ¡Te van a dar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bala! 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 ¡Estás buenísima! ¡Ponísimo vida! ¡Oh, oh, oh! Espera, espera. ¡Aleí! ¡Vamos! 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 ¡Dina! 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 ¡Jana! ¡Es un video! ¡¿Es un video?! ¡Para vivirlo fácil! Están sudando la gota boca ¡Para vivirlo fácil! ¡Para vivirlo fácil! ¡Suscríbete! ¡Que es sois, amén! ¡Adiós, amén! ¡Para vivirlo fácil! ¡Los demócranos y amén! ¡No habita a que la wana! ¡Mira que se además de que no se le ponen, no se me la pasen, ¡Cahré que se me la acusen, ¡Para vivirlo muy, ¡Mira que se me la acusen, ¡No habita-cfá! ¡Ada! ¡No habita-cfá! ¡Ada, no habita! ¡Ada, no habita! ¡Paco! 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 ¡Paco!